Se levanta el cielo y te despierto con una sonrisa Te propongo hacer una versión de ti ya sin temor Lánzate a la nada, espacios hoy en tu caída libre Hoy te llevo a ver el mundo fuera de tu dimensión Y abrazar la vida, abrazar la vida, abrazarte a mí Soy del aire y el aire te doy, vuelo al aire sin miedo el dolor Aguimón, ahora vive, 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 vive porque soy Soy del aire y tu salto de fe, soy del aire y tu suelo al caer Siénteme, ahora vive, 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 vive No dejes de creer que una canción puede cambiar el mundo Esta al menos hoy intentará que vuelva tu ilusión Abrazar la vida, abrazar la vida, abrazarte al sol Soy del aire y el aire te doy, vuelo al aire sin miedo el dolor Al pulmón, ahora vive, 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 vive porque soy Soy del aire y tu salto de fe, soy del aire y tu suelo al caer Y siénteme, ahora vive, 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 vive Vive, 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 vive Soy del aire y el aire te doy, vuelo al aire sin miedo el dolor A pulmón, ahora vive, 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 vive Soy de aire tu salto de fe, soy de aire tu suelo al caer Siénteme, ahora vive, 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 vive A pulmón, sin temor, ahora vive, vive, vive A pulmón, sin temor, ahora vive